...de Fraile Pintado para toda la gente que realmente sigue Canal 4 allí en San Salvador de Justo y muy buenas tardes. Bueno, Marcos, contanos cómo se están viviendo estas horas en Fraile y sobre todo una situación muy particular, ¿no? Que se vivió con un joven allí de 24 años. ¿De qué se trata? Bueno, la verdad es que sí, particular decimos porque este joven le había dado una CV hace más de 48 horas. Además, luego de estar internado, o sea, haber sido trasladado del Hospital Previsto Escolástico Seada al Hospital Oscar Oría, fue trasladado a Nuestra Señora de Fátima allá en Palpalá, donde realmente, y lamentablemente, vamos a decir esto, ayer se confirmó el deceso después de las 19 horas como consecuencia de un infarto luego de que tenía y sufría un ACV hemorrágico. Así que esto es desgarrador para toda la gente de Fraile Pintado, para toda la gente, y la familia sobre todo. Y podríamos decir y acotar también que este joven, antes de que le suceda esto, había firmado y había decidido donar todos sus órganos. Y en este momento el INCUCAI está llegando para poder así de esa forma recibir estas donaciones que él hizo cuando estuvo en vida. Así que esto es la realidad de lo que está pasando, el dolor que existe en Fraile Pintado. Pero también cambiando un poco el contexto de lo que realmente está sucediendo aquí en Fraile Pintado, teniendo en cuenta que el COVID, en cierta forma, no ha dejado de cesar, pero sí podríamos decir que ha bajado un poco la situación que realmente se vivía semanas atrás, teniendo en cuenta que hoy por hoy el Departamento del EDM está llegando a casi los 1.600 casos acumulados en cuanto a positivos. Fraile Pintado, en este caso, que estaba segundo, sigue siendo segundo también, teniendo en cuenta que el Libertador está arriba de los 1.000 casos positivos. Fraile Pintado, 221 casos positivos. Y como consecuencia de esto también, lo sigue Yuto, que realmente ha subido considerablemente. Pero en este caso también lo tengo acá en el piso, y estoy gentilmente, gracias a la gentileza también, de quien es hoy director del Hospital Previstor Escolástico Segueda, en Fraile Pintado, al director, al doctor Jorge Gil, para que ustedes puedan preguntar, evacuar las diferentes dudas de cómo están trabajando, cómo han ido articulando, teniendo en cuenta que ayer se dio positivo un caso, y hoy también hay nuevas novedades que seguramente él va a poder comentarles. ¿Les parece, chicos, allí en el estudio? Muy bien, muy bien. Adelante, si querés realizar la primera pregunta, Marcos, le estamos a disposición escuchando. Bueno, para acá en cuatro, doctor Gil, muy buenos días. La gente realmente quiere saber cómo están trabajando, cómo se ha ido articulando, realmente esta pandemia que ha generado por momentos una desesperación, podríamos decir, en esta zona, ¿no? Buenas tardes a la audiencia de Canal 4, muy buenas tardes o muy buenos días para algunos que todavía no almorzamos, ¿sí? Bueno, un poco tomando algo de aire, quizás cargando nuestros pulmones para esperar un nuevo rebrote, ojalá que no, pero tenemos que estar preparados y alertados. En este momento estamos gozando de una pseudo tranquilidad, le llamo yo, porque los casos han disminuido en forma exponencial. Es verdad, hemos tenido, siguen habiendo casos, pero no como hace 25, 30 días atrás, donde realmente nos abrumaba la cantidad de infectados que teníamos. Este bajón, no sé si se debe al accionar del hospital, de la salud pública, se debe a que la gente toma conciencia de que la enfermedad, la única manera de parar esta pandemia es encerrándonos, quedándonos en casa, y aquellos que están con síntomas que se deben aislar en mayor medida y tomar todas las medidas precautorias. Yo he notado que en Fraile, por ejemplo, a determinadas horas no anda nadie en la calle. Por ejemplo, a la mañana, a las 8 de la mañana, a las 9, no hay gente en la calle en Fraile. A la tarde, a partir de las 7 de la tarde, la concurrencia de gente en la calle es prácticamente nula, muy escasa, salvo los de extrema necesidad o los que vuelven de su trabajo. Le atribuyo a esto la merma en los casos positivos. Sí, lo escucha él también, ¿eh? Muy bien. Doctor, ¿cómo han respondido en el momento más crítico, ¿no? Que usted mencionaba que ha pasado hace un mes después de esta merma bastante notoria. ¿Tienen todos los requerimientos? ¿Han podido trabajar con las distintas alternativas? ¿Casco de oxígeno, ebuprofenato, oxígeno? ¿O les ha costado sobrellevar esta situación a Fraile? Que, recordemos, fue una de las primeras localidades que ha tenido decesos. Sí, efectivamente. Tristemente podemos decirle que hemos tenido el primer deceso de la provincia por COVID. No contamos... El hospital es un hospital de primer nivel, o sea, de muy baja estructura. No contamos con casco de ibuprofenato, no contamos... Contamos con el oxígeno, contamos con la medicación, contamos con los elementos de protección personal, los EPP, que en ningún momento han faltado. En ningún momento hemos tenido falta de medicamentos. No hemos llegado a sufrir falta de oxígeno. Hemos sido bien asistidos. En ese sentido, tenemos que agradecer a nivel central que siempre nos ha estado cubriendo, que siempre nos ha estado auxiliando. Quizás porque somos la cenicienta de este caso. Porque somos un hospital de muy baja complejidad, un hospital derivador, con una población de 26.000 a 27.000 habitantes. En este tiempo se incrementa quizás a los 30.000 habitantes por ser en una zona frutio-hortícola. Entonces llegan embaladores, cosecheros, compradores. Para ahí se mueve a gran intensidad y con un gran número de habitantes en este periodo que nos ha tocado trabajar con la pandemia. Pero nunca hemos sentido la falta de insumos ni la falta de cosas. Doctor, en otro aspecto, quisiera preguntarle. Hemos notado una merma notoria y nos preocupa y mucho de decesos de adultos jóvenes. Estamos hablando de una franja etaria entre los 35 y los 45 años. ¿A ustedes les ha sucedido esto? Sobre todo de personas sin enfermedades preexistentes pero con obesidad. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Nosotros hemos tenido casos de muertes por COVID, estamos hablando de gente joven. De gente joven, ¿no es cierto? Porque no te olvides que hay una nueva clasificación por parte de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la edad etaria de la gente. O sea, ya éramos nosotros los mayores de 65 años, ya éramos viejos, digamos. Ahora no, hemos pasado a ser mayores, ¿no es cierto? Entonces la gente mucho más joven, que vos me nombrás, de 35 a 45 años, realmente es gente joven, joven, joven. No hemos tenido enfermos con decesos sobre eso. Al contrario, nosotros hemos notado acá en nuestro medio, por ejemplo, que hay gente joven que ha pasado la enfermedad, que han sido positivos, han hecho aislamientos, han sido contactos estrechos y que han pasado la enfermedad sin ningún síntoma alarmante, muchos asintomáticos y mucha, mucha gente con síntomas leves. Entonces, y máxima en la gente joven, gente joven que positivos, confirmados casos positivos de COVID, con PCR positivas, que no han sido para nada, para nada, para nada sintomáticos. Es más, no creían de que estaban enfermos. Así que no puedo hacerte ningún comentario al respecto, porque desconozco realmente este tipo de decesos. Marcos, doctor, muchísimas gracias por el contacto, le agradecemos por el tiempo. Vamos a continuar con el recorrido por el interior, Flor.